La pandemia ha traído consigo experiencias atípicas en todos los aspectos, desde cómo salir a comprar alguna cosa hasta cómo tomar una clase. Ahora en temporada de vacunación no fue la excepción, pues los papeles de padres e hijos invirtieron. Ahora son los hijos quienes llevan a vacunar a sus padres de la tercera edad, siendo que antes, esos hijos cuando eran pequeños eran llevados a aplicarse alguna vacuna. Ella es Mireia Araujo y es uno de los cientos o miles de casos que se pueden presentar en la región. Ella trajo a su mamá para aplicarse al biológico y menciona que lo hace como gesto de amor. Es una manera de agradecerle a mi mamá todo lo que ella nos ha dado a nosotros y en lo personal yo siempre he estado pendiente de ellos, tal vez no como ella quisiera, pero es una manera de demostrarle lo que la amo. Pese que en algunos puntos de la aplicación de la vacuna había un alto nivel de desorden, tanto personas de la tercera edad como sus hijos tuvieron que soportarlo para poder cumplir con el objetivo. Ayer sí había más, no había orden, hoy está todo mucho más tranquilo y ellos pues querían que se les pusiera las vacunas y aquí estuvimos. Ella es Dolores Hernández, es la madre de Mireia y cuenta su sentir ahora que es llevada por su hija a recibir la vacuna, siendo que antes ella era quien llevaba a sus hijos. Pues estoy contenta, tenía miedo al principio pero ya vi que no, está bien mi marido ayer se sintió muy bien, ahora en la mañana dijo que se sentía muy bien, que no había sentido nada, que no, ningún problema, está muy bien. Ahora tanto Mireia y como Doña Dolores tendrán que esperar la segunda dosis para llevar a cabo la misma rutina que se aplicó en esta ocasión. Con imágenes de Miguel Santoyo, para Meganoticias, Abel Madrid.